Ahorita estamos en el aeropuerto y vamos a viajar a Puerto Escondido, Oaxaca. Llegamos al aeropuerto de Puerto Escondido, Oaxaca. Ahorita vamos a bajar del avión para recoger maletas y conseguir un taxi. Este hotel se encuentra a tan solo 2 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido. Ya llegamos al hotel Posada Real y ahorita les voy a enseñar un poco del hotel. Hay una salita de espera y atrás hay una pequeña cantina. Estamos viendo una pequeña fuente, hay una tienda para comprar trajes de baño. El hotel cuenta con 100 habitaciones, aquí estamos viendo que tiene dos albercas. Uno es para los grandes y el otro es el chapoteadero para los niños. Y al fondo una pequeña terracita. Estamos pasando por este restaurante, al rato investigamos que ofrecen de alimentos. Estamos ya en nuestra habitación y esta habitación es estándar con vista al jardín y es para 4 adultos. Aquí vemos que tiene su cafetera, su closet, su televisión y para guardar la ropa. Este restaurante bar aquí dan snacks. Pedí unas papas a la francesa y estaban muy ricas. Y en el otro platillo hay unos pequeños sándwiches, no me gustaron porque tienen queso amarillo. Ahorita vamos a ir al otro restaurante. Para bajar al otro restaurante tenemos que bajar varias escaleras. Ya llegamos al restaurante Club Playa Cocos. Es tipo buffet. Agarré un ceviche de pulpo, unas jicamas. Y el ceviche la verdad no me gustó porque a la hora de masticarla estaba muy chicloso. La comida de este restaurante no me agradó. Deberían de hacer su comida más comible y fresca. Estamos en Playa Bachoco. ¿Qué significa Playa Bachoco? Significa por donde pasa el agua. Es el significado de la palabra Bachoco en la lengua yaquí. Esta es una hermosa playa poco concurrida, con arena dorada y agua azul brillante. Se encuentra al oeste de Puerto Escondido y un lugar perfecto para convivir con la naturaleza y disfrutar de la tranquilidad de una playa virgen. Si quieres hacer una boda en Puerto Escondido, Oaxaca, es una empresa conformada por profesionales. En el segmento de eventos que brindan un servicio integral para la organización y coordinación de eventos en la playa. Los servicios que ofrecen cuentan con consultores de boda que los apoyarán en la planificación de eventos. Los servicios que ofrecen son banquete, decoración, ambientación, invitaciones, recuerdos, mesa de regalos, fotografía y video de la boda, música, animación, renta de coches, maquilleje y peluquería, asistencia de la boda. Estamos en el restaurante bar, es la hora de la cena y es tipo buffet. Agarré dos postres, este postre sabe como a coco y me gustó su sabor, está muy cremosito. El segundo postre me supo como a guayaba y también me agradó su sabor y es muy suave. Espero que les haya gustado la primera parte del Hotel Posada Real. Nos vemos mañana para seguir disfrutando de este maravilloso lugar de Puerto Escondido, Oaxaca. Suscríbete al Club Mini Chic, les doy un beso chic, hasta la próxima, bye.